¡Suscríbete al canal! 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 Ya encontré una, estoy entregando el padre y si ya pasaste por una, estúpido. Ah, aquí está, Irene. Aquí está. La escaneamos. La pirateamos. Ya con esto me dio el super mapa. Ya hay un zombie ahí en el fondo, ya me dijo el gamepad. Acá arriba que habrá. Ahí está un zombie. Hola, puto. Ya me vio. Aquí que hay. Ahí viene el zombie. Aquí no hay ni madre. Me fui por otra área. Bueno, le hicimos la finta al zombie. El zombie va para arriba y yo voy bajando. Bájate, cabrón. El zombie que sabía dónde se fue al rato, zombie. Bien sabía, el mapa no me sale el zombie. Bueno, para acá no es así que no sé qué chingados ando yendo acá. Vamos a abrir esta puerta. La retirada. La retirada. La retirada. Pero ya de ahí que sigue. Vamos a ir a las alcantarillas. Vamos a las alcantarillas a ver qué pedo. Voy a ir al pinche refugio. A ver qué pedo. Pues ya escaneé una. Ya conseguí el mapa de ahí. Pero creo que falta la otra. La otra, no sé, la otra. No me decía para dónde tenía que ir. Londres Puggingham. Y vamos al refugio de nuevo. Con nuestra super pala. Y de ahí a dónde hay que ir. Ya no dice a dónde hay que ir, así que... Y de ahí a dónde hay que ir, así que... Habría que ir por la alcantarilla, creo. No sé, ya me vine por acá a la verga. Era más rápido por la alcantarilla, creo. Voy a pasar lo mismo. No salen zombies, no salen nada. Y el mismo pinche intro ese de mierda. Cargado. No salen zombies, 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 no esto que volvió a hackear o que se está cargando según ya vamos hacia arriba otra vez volvemos a los mercados los zombies al fondo esperan por donde era los pergamin son dios tras de mi y el zombie ahí abajo déjate venir puto vamos a hacer la misma táctica y vamos a irnos por donde mismo que ya no sé ni dónde ir no sé ni me marca dónde ir hacia allá cargando 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 si por aquí aquí está señor policía quien verga está no sé ni entendí saquear vacío para acá no es es para acá cerrar vamos a escanear a ver si no hay por ahí un zombie bueno hay un zombie enfrente verga hay un chingo de zombies enfrente no hay nada aquí hay un chingo de zombies ahí enfrente bueno podemos usar las pingalas hay un chingo de zombies por ahí bueno arrastrándose ahí un gordo y bueno está mi puta mochila vamos a la vengala vamos a lanzar hacia allá vamos a esperar que los zombies se vayan no tengo que ir derecho a ver vamos puta madre la mierda zombies por donde sea venga le matalo ya la mierda entra le cabrón la mierda donde quiero estamos aquí con los puercos un güey colgado ahí me escamo se ve que se me escamo tiene balas me está pegando voy tirado ahí muerto muérete cabrón martillo martillo ¿te quieres un martillo? vale ¿te quieres un martillo? vale ¿te quieres un martillo? quien sabe bueno gente creo que ahí vamos a dejar este capítulo de zombie you esperen el siguiente capítulo dejen su like suscríbanse para más y comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo de zombie you saludos